Saludos, bendecido sábado para muchos de ustedes y feliz día de preparación para algunos de ustedes, especialmente aquellos de ustedes que están en los Estados Unidos de América. Queremos agradecer a Dios una vez más por bendecirnos con otro día sabático donde podemos reunirnos, ya sea físicamente o virtualmente en línea, para adorarlo en espíritu y en verdad. Me gustaría compartir algunos titulares con ustedes, algunas señales de los tiempos. Luego al final les voy a mostrar lo que se requiere de nosotros. También me gustaría que recuerden el libro de Efesios capítulo 6 donde el apóstol Pablo describió lo que todos los cristianos debemos de estar haciendo en este momento. Y eso es ponernos toda la armadura de Dios, de ponernos toda la armadura de Dios porque estamos en una guerra espiritual. Tengamos una palabra de oración. Amoroso Señor Padre Dios que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Esto es tu día de reposo con el que nos has bendecido una vez más. Y a otros todavía están en el tiempo de preparación en este momento. Oramos por tu presencia en este medio. Y nosotros oramos de manera especial para que nos fortalezcas como resultado de revelarte las señales de los tiempos. Para que seamos aún más animados en lugar de estar desalentados. Animados porque podemos ver que tus palabras de hecho están cumpliéndose y que pronto y muy pronto Jesús estará aquí. Así que Señor, oramos por tu bendición una vez más. En el precioso nombre de Jesús oro. Amén. Una vez más estaremos viendo cuán rápido y rápidamente se están cumpliendo las señales de los tiempos. Escuchen lo que esto nos dice aquí de las noticias naturales. Todo se está muriendo. Estamos presenciando exenciones masivas sin escalas sin presidentes. Pero la mayoría de la gente no entiende lo que está pasando. En este momento se nos advierte que la humanidad no sobrevivirá la extensión de la mayoría de plantas y animales marinos. Los científicos advierten que solo quedan unos pocos años antes de que las consecuencias se vuelvan catastróficamente claras. Cuando los peces, las ballenas y los delfines se extingan, las graves implicaciones para el planeta, en el informe, los investigadores de la Fundación Global Oceánica afirman que se avecina una catástrofe climática o si se está desarrollando una catástrofe ambiental. Recuerda que estamos lidiando con el cambio climático provocado por el hombre. Estamos lidiando con una pestilencia que han estado usando como arma contra el mundo para destruir la vida en la paz del planeta. Hemos estado lidiando con chemtrail y muchos otros productos químicos que han estado usando para destruir la vida silvestre. Mientras que lo culpan al cambio climático. Continúa diciendo, nosotros creemos, escucha atentamente, que la humanidad se adapte al calentamiento global y a los cambios climáticos extremos. Es nuestra opinión que la humanidad no sobrevivirá a la extensión de la mayoría de plantas marinas y animales marinos. Ahora, el libro de Oseas, capítulo 4, si puedes voltear ahí conmigo, en el libro de Oseas, capítulo 4, comencemos en el versículo 1. La Biblia nos dice, oigan la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene una controversia con los habitantes de la tierra. Porque no hay verdad, porque no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra, jurando y mintiendo y matando y robando y cometiendo adulterio. Por lo tanto, la tierra se enlutará. Y todo aquel que mora ahí, languidecerán con las bestias del campo y con las aves del cielo. Si los peces del mar también serán arrebatados. ¿Estamos viendo acaso el cumplimiento de esas cosas? Hoy en nuestro mundo, y base a este artículo que acabamos de leer aquí, permítame que te lleve ahora al libro de Jeremías. Escucha ahora, ve a Jeremías conmigo, capítulo 12, el libro de Jeremías, capítulo 12, escribe algo similar. Como leímos hace un minuto, en el libro de Oseas, capítulo 4, Jeremías, capítulo 12, nota conmigo, en el versículo 4. La Biblia dice, ¿Hasta cuándo estará la tierra en luto? Y se secará la hierba de todo campo por la maldad de los que en ella habitan. Serán consumidas las bestias y las aves. Porque ellos dijeron, no verán nuestro último fin. ¿Alcaso no es la actitud de los hombres hoy? Dios no ve lo que vemos. Bueno, de hecho, es la misma actitud que tuvieron en la torre de Babel. La que tuvieron durante la torre de Babel. Podemos hacernos dioses. Podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero mientras tanto, están destruyendo vidas, tanto animales como bestias. Como Isaías dice, ves a Isaías, capítulo 24. Aquí está el problema, como Isaías 24. Lo notó. Fíjate, Isaías 24. Veamos el versículo 4. En Isaías, capítulo 24. La Biblia dice, la tierra gime y se desvanece el mundo. Languidece y se desvanece. La gente fuerte de la tierra languidece. La tierra también está contaminada bajo sus habitantes. porque han transgirido las leyes, cambiaron la ordenanza, quebrantaron el pacto eterno. Aparentemente, este pasaje nos dice aquí que el hombre también es responsable por la destrucción de la vida silvestre. Bueno, confirmemos esto yendo al capítulo 11 del Apocalipsis. Vaya al capítulo 11 conmigo del libro de Apocalipsis. ¿Has oído sobre el cambio climático? Y esos pasajes nos dicen que estas cosas, esta maldad del hombre para destruir la vida silvestre, la tierra y la humanidad fueron escritas para que prestemos atención y nos ayuden a comprender que pronto y muy, muy pronto de hecho, vamos a ver al rey. Apocalipsis, capítulo 11. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 11. Veamos al verso 18. Apocalipsis 11, verso 18. Y las naciones se guiaron y tu ira ha venido en el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des recompensas a tu siervo a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes y debe haber destruido, escucha atentamente ahora, debías de haber destruido a los que destruyen la tierra, que es exactamente lo que están haciendo hoy. Están destruyendo la tierra. Han quebrantado el pacto eterno. Fíjate lo que nos dice el Espíritu de la profecía aquí. Leemos del tomo 6 de los testimonios, página 61, párrafo 4. Los peligros de los últimos días se vienen sobre nosotros y en nuestro trabajo hemos de advertir al pueblo del peligro en que se encuentra para que no se dejen intactas las escenas solemnes que la profecía ha revelado. Si nuestro pueblo estuviera medio despierto, escucha atentamente, medio despierto, si se deran cuenta de la cercanía de los acontecimientos detratados, en el Apocalipsis, ¿qué sucedería? Una reforma se llevaría a cabo en nuestras iglesias y muchos más se herían en el mensaje. No tenemos tiempo para perder. Dios nos llama a velar por las almas como aquellos que deben dar un... Tenemos que velar por las almas como aquellos que deben de dar una explicación. Avancen nuevos principios y se aglomeran en la verdad clara. Será como una espada cortante en ambos sentidos. Habrá momentos en los que debemos quedarnos quietos y ver la salvación de Dios. Deja que Daniel hable. Deja que el Apocalipsis hable y diga qué es verdad. Pero cualquier fase del tema que se presente eleva a Jesús como el centro de toda esperanza la raíz y la descendencia de David y la estrella brillante y matutina. Dios solo quiere que estemos medios despiertos en estos últimos días. Solamente medio despierto. y luego comprendemos lo que está sucediendo a pesar de todo lo que hemos estado cubriendo y hemos estado experimentando en nuestro mundo hoy. Todavía no estamos medio despiertos. ¿Qué se necesitará hermanos y hermanos? hemos estado viendo la maldad del hombre a un nivel que el mundo nunca lo ha visto antes. Están destinados a la destrucción. Quieren destruir vidas y entre comillas recrear este mundo. quieren usar el mismo principio que Dios usa lo que es realmente una falsificación que destruirán esta tierra por el cambio climático y harán una nueva transición. Recuerda cuando Dios destruyó la tierra con un diluvio ¿Cuál fue la razón por esto? A causa de la maldad del hombre a causa de la maldad del hombre Dios destruyó este planeta. Ahora yo quiero injertar algo aquí hermanos fíjense cuando él dijo que el hombre quiere recrear lo que Dios hace el hombre quiere ser como Dios ¿Qué le dijo la serpiente a Eva en el en el Edén y serás como Dios ese es el argumento que Satanás ha estado usando por miles de años con la humanidad que le dice a los grandes reyes de Egipto y serás como faraón la historia nos ha mostrado que los grandes reyes gobernantes de la tierra se han proclamado como dioses se han creído dioses como Constantino él decretó una ley dominical y se decretó que también él se adorara que él también era un Dios no solamente en el imperio romano no solamente en el imperio egipcio sino a través de toda la historia hemos visto que el hombre se eleva y se quiere elevar al nivel de Dios y serás como dioses dijo Satanás y que es otra cosa que quiere hacer el mundo al imitar a Dios sabemos que para todo lo que tiene Dios Satanás tiene su imitación Dios tiene el santo día sábado Satanás tiene el venerable día del sol día de adoración pagana Dios tiene el santo matrimonio entre el hombre y la mujer Satanás tiene el matrimonio LGTB abominable entre hombre y hombre mujer mujer Dios planea recrear este mundo crear un mundo perfecto que quiera ser el hombre que quiera ser Satanás que primero que quiera ser el hombre el hombre también se crea Dios y cree que también puede crear una ciudad perfecta ahí tienes a Dubai el hombre también juega a ser Dios y mata la fauna silvestre la vida silvestre a la humanidad y juega con el con el clima quiere ser Dios pero también hay algo más aquí hermanos así como Jesús crea planea digo así como Jesús planea un nuevo inicio una nueva tierra un nuevo cielo una nueva Jerusalén una nueva tierra así también Satanás intenta imitar quiere ser como Dios que dijo Satanás y seré como el altísimo así como el altísimo tiene su no hay ley sin gobierno no hay gobierno sin ley así como el altísimo en el cielo en el cielo en el cielo celestial tiene sus huéspedes y su mundo celestial donde Jesús es adorado así Satanás quiere establecer su reino sobre la tierra con sus leyes con sus principios donde él vaya a ser adorado por eso estamos viendo la formación de una religión mundial y Satanás dijo y seré como el altísimo vemos en todo instante en todo sentido que Satanás y el hombre intentan imitar a Dios y engañar al mundo pero sabemos que el reinicio el reinicio esto que se está planeando con la economía no solamente en los Estados Unidos sino con la economía del mundo porque el Papa Francisco controla a los hombres más ricos del mundo controla a los tecnócratas del mundo controla a los políticos del mundo controla a los que controlan los suministros alimenticios a lo que voy es que el Papa controla todo ámbito de nuestra vida la educación el cine la comunicación todo lo controla el Papa de Roma y vemos que están planeando este gran reinicio un nuevo comienzo así mismo falsificando la segunda venida de Jesucristo cuando él hará todo nuevo vemos aquí hermanos míos que el hombre quiere hacer como Dios pero me pregunta es esta al caso que puede ser el hombre que sea perfecto que puede ser el hombre que sea bueno y la respuesta es absolutamente nada porque el hombre no puede hacer nada y aquí con esto termino ya para pasar a la traducción la verdadera el verdadero reajuste la verdadera renovación será cuando venga Jesucristo y establezca una nueva tierra y un nuevo cielo donde no existirá el sol donde su gloria no se iluminará o si así es exactamente este sol será destruido porque este sol forma parte de la creación de la tierra el sol también fue criado en los seis días de la creación por lo cual este sol será destruido y el verdadero reinicio la verdadera renovación de esta tierra no la van a llevar a cabo los hombres se va a llevar a cabo cuando Jesús venga en las nubes con gran poder y gloria entonces de nuevo la pantalla hermanos eso se llevó a cabo la destrucción del planeta se lleva a cabo por la maldad del hombre pero hoy en día quieren destruir a los justos de la faz del planeta para que puedan continuar con su maldad sigamos aquí fíjense la pantalla del Washington Times julio 20 de 2022 Biden dice que tiene cáncer de las emisiones combustibles fósiles en el último God Mr. Biden culpa a las emisiones de combustibles fósiles por su cáncer mientras habla en Somerset Massachusetts cerca de una planta de energía que se está convirtiendo de la generación a base de carbón para apoyar los parques eólicos marinos entonces como contrajo Biden el cáncer como se le diagnosticó con cáncer según a él según por los combustibles fósiles que son los combustibles fósiles que significa eso recuerda que para combatir el cambio climático tenemos que deshacernos de nuestra independencia o dependencia de gasolina aceite combustible fósil y quieren que tú compres un vehículo eléctrico ahora como en el mundo Biden contrajo cáncer como resultado del combustible fósil bueno hermanos hermanos como acabamos de leer de Oseas en la mentira en el robo en la matanza quieren lograr su maldad escuchen el siguiente esto dice el senador demócrata Henrik dice que vamos a resolver la inflación con un proyecto de ley sobre el clima y cada proyecto de ley debe tratar sobre el clima fíjense lo que dice cada proyecto de ley debe tratar sobre el clima hablando sobre el cambio climático podemos entender lo que eso significa cuando dice esto cada proyecto de ley debe tratar con el clima imaginen esto que hemos estado experimentando durante los últimos dos años la pestilencia correcto para combatir la enfermedad tenemos que poner nos tuvieron que llevar a encierros a cuarentenas ahora para combatir el cambio climático que deben hacer subir la inflación subir los precios de la gasolina suben los precios de los alimentos y luego van a exigir un regreso a lo que experimentamos en el 2020 llegare a eso en un momento sigamos el senador Martin Heinrich demócrata del nuevo México argumenta que cada proyecto de ley que hagamos ya sea un proyecto de ley asignaciones o un proyecto de ley de políticas debe tener disposiciones climáticas porque hemos llegado a un punto en el que nuestro clima está realmente en un punto de inflexión ¿entiendes lo que el senador está pidiendo aquí? peor opresión peor cosa que lo que estamos experimentando en este momento recuerde el hambre esta crisis esta crisis alimentaria matará a más personas que la presidencia misma matará a más personas que la cuarentena en sí mismo y quien está detrás de todo esto los jesuitas escuchen el próximo noticia natural el 21 de julio de 2022 debes morir para salvar el planeta tierra centro para la diversidad biológica impulsa el hambre masiva y la pobreza para la humanidad a través de una orden ejecutiva de emergencia esa fue la hoja de ruta debes hacer que morir para salvar el planeta y las ovejas se dirigen directamente al matadero y algunas de ellas incluso se pegan en las calles porque exigen acción sobre el cambio climático oh hermanos y hermanas como menciona segunda antes elónicos han creído la mentira y ahora se dirigen a la perdición escucha el poder que está detrás de todo esto escucha ahora desde break bar julio 22 de 2022 el cardenal del vaticano pide el fin inmediato de los nuevos convistebilices fósiles quien está detrás de esto los jesuitas toda nueva exploración y producción de carbón petróleo y gas debe ser inmediatamente poner fin una producción existente de combustibles fósiles debe eliminarse con urgencia quien dijo quien dijo esto declaró el cardenal jesuita maiko cerny el llamado del vaticano al abandono de los combustibles fáciles podría parecer increíblemente un tono de muerte ya que europeos se enfrenten a una escasez crítica de energía que ha llevado a los precios de combustibles a niveles sin presidentes yo pensé que el papa era para los pobres estaba a favor de los pobres bueno este artículo nos dice que no está realmente para los pobres porque en otras palabras lo que están pidiendo aquí es un aumento en los precios de gasolina es más opresión es hambre sigamos adelante continúa diciendo que la crisis energética del oeste no sería tan mala si no lo hubiera hecho bloqueos de carreteras verdes este roadblock viernes tiene mucho que ver con la encíclica del papa laudato si a su propia seguridad energética como la maratoria del presidente Biden sobre los arrendamientos de gas a la negativa de Europa a excavar en sus reservas sustanciales de gas los bloqueos de carreteras verdes son exactamente del tipo que el zar del clima del Vaticano parece decidido a erigirse entiéndese una vez más lo que significa eso significa hermanos y hermanas como la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 la aplicación el hablar como un dragón la imagen de la bestia tienes el gobierno y el Vaticano la iglesia que es la iglesia trabajando juntos con la administración de Biden para traer más opresión lo que estamos viendo y leyendo y experimentando en este momento es este doloroso a la ley dominical como lo han llamado transición escucha el próximo aquí la web el foro económico mundial lanza lanzó un video que empuja para el uso de las burbujas espaciales para bloquear el sol reducir el cambio climático la agenda del foro como el foro de la agenda económico mundial 2030 es una pesadilla distópica que está llena de iglesias malvadas como el control de la población la irrelecación del ganado excepto para los elitistas y reemplazándola con carne sintética lo que obliga a las masas a consumir insectos y vivir en manadas no serás dueño de nada y serás feliz una conquista digital control de vigilancia total y poder de consideración dentro de un organismo globalista multinacional que reemplaza a todos los demás gobiernos esto es de la puerta de entrada de Pundit 20 de julio 2022 pónganse hermanos y hermanas toda la armadura de Dios una vez más porque esta es una batalla que no es en contra carne y hueso sino en contra principados maldad en altos lugares estos son los últimos días Apocalipsis 12 nos dice que Satanás sabe que tiene un poco tiempo hay a los inhabitantes de la tierra la iglesia de Dios en este momento debe estar lista para pelear esta batalla ahora mismo porque todo está en juego la vida eterna hermanos y hermanas es lo que debemos agarrar escuchen esto próximo aquí objetivos de cambio climático alcanzables al mantener las emisiones globales a niveles de pestilencias dicen los científicos para mantener el cambio climático dentro de los límites que podemos adaptar razonablemente a las necesidades del mundo el mundo debe reducir las emisiones casi al mismo ritmo que lo hizo durante el pico de la pestilencia global no sé si saben captaron aquí se los fue algo importante en cuanto tocó lo que estaba haciendo Joe Biden y lo que estaban haciendo estaban pidiendo bloqueos verdes que significa los bloqueos verdes la ONU y los líderes del Vaticano bloqueos verdes bloqueos de carreteras verdes cuando ustedes escuchen la palabra verde conectenlo al cambio climático agendas verdes ecológicas la agenda del Papa a la ley dominical eso era lo que acaba de tocar cuando hablaba de las agendas verdes bloqueos de calles verdes la gente se está acostando en las calles diciendo que ya no quieren que haya vehículos los domingos ok ahora que están pidiendo aquí que acaba de decir aquí el hermano que están pidiendo que debemos de mantener los niveles de contaminación del carbono de carbon dioxide dióxido de carbono gas emissions las emisiones de gas las debemos de mantener bajas como cuando se hizo la cuarentena no sé si se acuerdan cuando se hizo la primer cuarentena según que en el Vaticano ahí en Italia donde está el río se podía mirar el río el canalito la contaminación el smog ya no se miraban las nubes el mar estaba más claro dicen que cuando nos encerraron cuando nos pusieron en cuarentena reducimos la contaminación y que debemos de mantenernos a esos gases que es posible alcanzar los planes los objetivos las metas de no contaminar pero tenemos que encerrarnos tenemos que ir a cuarentena como lo hicimos cuando estábamos en cuarentena por la crisis de salud que se limpió la atmósfera es lo que están diciendo que debemos de hacer hermanos vemos hacia dónde está empujando esto desde el año pasado desde dos años les venimos diciendo nosotros aquí en este canal que están usando el cambio climático para la ley dominical que van a usar el cambio climático para meterlos ustedes en cuarentena nosotros hermanos es importantísimo salir al campo para empezar a prepararnos ahora que vas a hacer en la casa encerrado sin trabajo sin comida y sin nada sin hacer nada ahí nomás de perezoso no vende todo lo que puedes ahorita vete para el campo vete para el campo por favor y este y en vez de estar ocioso porque vas a estar en cuarentena vas a estar trabajando en la tierra plantando tus árboles favoritos y tus putas favoritas primeramente Dios ya está esa mano hermanos empiezo a trabajar en mi casa en el campo tengo una casita en el campo van a ir van a ir a ponerme el poste de la luz el cableado de la luz y ya ya con luz yo me puedo ir a vivir allá ya compré mis arbolitos unos arbolitos ahí te compré unos arbolitos una higuera injertada compré un durazno yo voy a comprar ocho árboles frutales más hermanos míos o sea que ya me estoy preparando los árboles frutales en un año primeramente ellos echan fruta porque están injertados pero con el milagro de Dios en semanas o meses pueden echar fruta este si hermanos míos tenemos que salirnos ya al campo hermanos para hacer el trabajo de evangelización para los días posteros de manera más efectiva cuando llegue la gran persecución no vamos a tener tiempo para estar buscando nuestros espíritus buscando buscando que comer buscando nuestras almas por pecados no arrepentidos pensando en la persecución pensando en lo que nos está pasando que nos quieren matar y todavía tratar de comer no hermanos no debemos de posicionarnos el sabio se va a posicionar en un lugar favorable donde guarde el sábado donde tenga alimentos porque el problema de compra y venta será un problema serio y donde puede seguir trabajando y ayudar a los demás no solamente tener comida para ti pero comida para entrar al pueblo a la ciudad y seguir evangelizando a aquellas personas que están recibiendo la luz amados hermanos entonces así es hermanos la misión es reducir los gases de emisión a niveles de pandemia hermanos míos vemos hacia donde va esto si ellos firman estas leyes fíjense lo que dijo el demócrata en los Estados Unidos que cada ley que hagan ya debe de estar incluido ahí algo sobre la crisis climática hermanos tocamos el tema de las órdenes ejecutivas donde se le da poder al presidente sin presidente este para hacer leyes sin aprobación del gobierno vemos que Joe Biden ya está haciendo estas órdenes ejecutivas hermanos vemos hacia donde va hermanos si ven el golpe venir ven el peligro que se avecina que nos dice la Biblia que nos dicen las señales del tiempo hasta los seculares nos están diciendo es para que nos preparamos ahora de nuevo la pantalla ok reducir las gases al pico de la pestilencia global según los científicos del clima dicen que reduce las emisiones por un porcentaje similar cada año al transformarse en una economía energía verde entre comillas una economía de energía limpia podría seguir calentándose alrededor de 1.5 grados centígrados la emergencia climática debe manejarse con la misma urgencia que la pandemia advierte que están diciendo hermanos eh con la misma emergencia que se manejó la pandemia debemos de manejar la pandemia la crisis climática que nos están diciendo escucharon hermanos que entre comillas dicen los científicos que dicen que debemos hacer para mantener el planeta a 1.5 grados centígrados para salvarnos del cambio climático que están diciendo exactamente continuemos esto les dice que el cambio masivo que vimos en la economía en este caso porque estábamos cerrando porque la estábamos clasurando necesario notar un cambio equivalente la palabra equivalente debe suceder en la decarbonización del mundo dijo el autor del estudio PEP de el CSIRO esos equivalentes nuevamente la palabra equivalente es clave esas unidades equivalentes en la economía que cerraron clausuraron durante la crisis de la pestilencia esas son las unidades que deben cambiarse a la economía de carbón cero en otras palabras si tuviéramos que traducir esto esta manera están diciendo que los encierros funcionaron y sin embargo aún tenemos un problema demasiadas personas sobrevivieron las cuarentenas por lo que debemos recuperar esto traer esto nuevamente pero esta vez debido al cambio depósito climático significa que será peor que los encierros de la pestilencia porque quieren lograr como dicen ellos la economía de carbón cero que significa eso escucha lo que dice del depósito climático julio 21 de 2022 encierranos de nuevo encierranos de nuevo para salvar el planeta noticias ABC dice que los objetivos del cambio climático son alcanzables manteniendo las emisiones globales a niveles de pestilencia los científicos dicen las noticias en Australia dicen los encierros las cuarentenas por la pestilencia fueron una gran demostración de que es posible reducir nuestras emisiones necesitemos una transición planificada en toda la sociedad para implementar los cambios necesarios necesitaremos ver este tipo de reducción en las emisiones agravadas cada año consecutivo a medida que avanzamos hacia el cero neto así que digamos ellos dicen traigamos de vuelta lo mismo otra vez estamos listos para las cuarentenas del clima que es eso recuerdan ellas son lo que están creando el caos como dice aquí en la pantalla orden ordo ab cao que significa orden a partir del caos ellos han creado el caos el desorden y luego están traiendo la solución mi hermano y mi hermana Dios tiene la solución Dios solo tiene la solución para esto solo Dios tiene la solución para esta maldad para el problema del pecado para mi pecado por tus pecados y el remedio es Jesucristo el remedio es Jesucristo y cual es la solución pues el papa dio la solución ya es la ley dominical escuchen lo que esto dice aquí prohibir conducir los domingos y reducir y reducir el límite de velocidad de las autopistas parte del plan para reducir la demanda de petróleo ahí lo tienes hermanos y hermanas ¿cuál es el plan? ¿cuál es el plan para combatir el cambio climático? es santificar el domingo fíjate el artículo continúa para decir que las ideas surgen a medida de precios altísimos y cambios en la oferta de suministro impulsados por la guerra en Ucrania y la crisis del costo de la vida obligan una prohibición a conducir automóviles en las ciudades cada domingo así que como resultado de la guerra en Ucrania como resultado de la crisis del costo de vida crisis alimentaria alza de precios cambio climático ¿qué debemos hacer? prohibir los autos los domingos en las ciudades ¿es hora también hermanos y hermanas de prepararnos? tenemos que prepararnos para recibir al Mesías en un lugar de campo escuchen el siguiente dice Rosa María dice que los buques se descomponen el día de reposo comprueba que Dios existe los que están tentados a descartar a Dios como un cuento de hadas deben mirar hacia los altares a las híbridas exteriores turistas y islas hay personas hay personas que se quedan variadas cuando los buques los barcos no salen y se les anima a creer que la causa del problema la causa del problema no es la falla del motor o el mal tiempo ¿cuál es la causa? la causa es la ira del gran cronometrador en el cielo porque el domingo está siendo violado en otras palabras y esa es la razón por la cual estas cosas están pasando estas cosas están pasando mis hermanos y mis hermanas como mencioné desde el principio de este mensaje podemos ver la crisis ¿cuál es una de las cosas que Dios requiere de nosotros en este momento? el Papa tiene sus súbditos tiene sus misioneros si lo pusieras de esta manera que están allá afuera y promueven esta mentira del cambio climático que lleva entre comillas a la santificación del domingo ¿qué hora es? ¿qué es una de las cosas que debemos hacer ahora? es evangelismo agresivo recuerda en Hechos capítulo 4 los discípulos se pusieron de pie y dijeron los reyes de esta tierra junto con los líderes religiosos se juntaron se unieron juntos con el mundo contra tu santo niño Jesucristo y ahora amenazan ¿qué hicieron los discípulos? oraron hermanos hermanas se pusieron toda la armadura de Dios para salir a enfrentar el mundo necesitamos equiparnos ahora mismo estoy pensando en evangelismo agresivo el ministerio el ministerio de conversación en este momento yendo puerta a puerta así lo hicieron los valdenses estaban enfrentando el mismo poder tenemos la palabra de Dios tenemos esta esperanza en Jesucristo y debemos tener la fe de Jesucristo necesitamos ponernos el yermo de nuestra salvación Efesios capítulo 6 nos dice el escudo de la fe y el calzado del evangelio en este tiempo eso es lo que necesita el mundo en este momento podemos ver los problemas podemos ver lo que está pasando en nuestro mundo hoy cuál es la solución porque muchos están siendo engañados escucha lo que esto nos dice aquí de Review and Herald 20 de mayo 18 y 19 la obra de cooperación o cooperando con el ministro del evangelio en llevar la verdad presente a todas las naciones lengua y pueblos es en verdad lo más esencial es una muy esencial es una muy esencial fíjense la palabra debe de ser conducida de una manera acorde con la exaltada verdad que profesamos amar a través de la obra del comportaje las mentes de muchos que ahora están absortos en la uniquidad y el error pueden ser iluminadas a través de esta agencia la agencia del comportaje un pueblo puede estar preparado para estar de pie en el gran día de Dios que está justo delante de nosotros ahí está hermanos y hermanas necesitamos ser soldados de pie ahora mismo para Jesucristo sobre nosotros armar armarnos a nosotros mismos con el yelmo de nuestra salvación con el escudo de fe con los zapatos del evangelio de Jesucristo y seguir adelante y encontrar a la gente donde está porque como dice la profecía muchos están siendo engañados muchos solo están aceptando los errores el vino de Babilonia este llamado cambio climático estas mentiras incluso el veneno que muchos están tomando en sus brazos en este momento tenemos que volver de nuevo como los valdenses como los discípulos dos por dos tocar puertas y levantar a Jesucristo sigamos esto dice la predicación de la palabra es un medio por el cual el señor ha ordenado que su mensaje de amonestación se ha dado al mundo en las escrituras el maestro fiel es representado como un pastor del rebaño de Dios él debe ser respetado y su trabajo apreciado el verdadero trabajador médico misionero está ligado al ministerio y la obra del corporaje debe ser parte tanto de la obra médico misionera como del ministerio para aquellos que están comprometidos en esta obra yo diría que mientras visitas la gente diles que usted es un obrero del evangelio y que ama al señor esta es la obra que se necesita ahora mismo para exponer la maldad del hombre de pecado pero al mismo tiempo como los discípulos debemos unirnos ayunar y orar y estudiar juntos hacer el trabajo de un evangelista como Pablo dice a Timoteo debemos orar por el poder de la lluvia tardía porque sin el Espíritu Santo no seremos rivales para el diablo por lo tanto el Espíritu de profecía nos dice aquí de volumen 5 de los testimonios página 158 que debemos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como oraron los discípulos el día de Pentecostés si necesitaban en ese momento lo necesitamos más hoy oscuridad moral como un funeral cubre la tierra todo tipo de falsas doctrinas herejías y engaños satánicos están esclaviando las mentes de los hombres sin el Espíritu y el poder de Dios será en vano que trabajemos para presentar la verdad todo tipo de doctrina falsa ella dice y la herejía y los engaños satánicos están esclaviando las mentes de los hombres tenemos la verdad como nos dice Isaías en el capítulo 16 Isaías capítulo 60 para ayudar a la gente a entender lo que está pasando pero más importante para ayudarlos a ver que hay un salvador que se preocupa profundamente por ellos debemos iluminarlos como dice Isaías 60 versículo 1 levántate porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti porque he aquí las tinieblas cubrirán la tierra y densas tinieblas pero el Señor amanecerá sobre ti y su gloria será vista sobre ti eso significa levantar a Jesucristo su gloria será vista sobre ti mis hermanos y mis hermanas cada uno de nosotros una vez más puede hacer algo en este momento y tiempo puedes compartir este video con alguien con tu vecino con un amigo con un amado puedes salir repartir libros ir puerta a puerta haz el trabajo de un evangelista porque como dice Jesús nuevamente a pesar de todo lo que vemos acontecer Mateo 24 versículo 14 es la predicación del evangelio que traerá el fin del mundo oremos amoroso Padre que estás en el cielo cuando diste las señales de los tiempos los discípulos no fue solo porque necesitaban saber lo que iba a pasar no fue solo porque para su propia salvación sino también para advertir a otros porque cada persona sobre la faz del planeta escuche acerca de este gran conflicto esta gran controversia luego tomar una decisión a favor o en contra de Cristo el fin no llegará así que Señor ayúdenos a hacer nuestra parte ahora mismo y a ponernos toda la armadura de Dios y enfrentar el enemigo de las almas hasta que Jesús venga en las nubes de gloria en su nombre damos amén amados hermanos míos la protesta sigue como dice el hermano tenemos que prepararnos para dar el último mensaje de advertencia nadie más lo puede hacer la gran verdad el mensaje de vida-muerte no se le dio a ninguna otra denominación nación tribu-lengua sobre la faz de la tierra solamente a los adventistas del séptimo día se les dio esta gran verdad se nos dio la verdad y se nos dio la misión de dejar que la luz brille dejar que esa verdad se sepa y que el engaño el error ese sistema falso de adoración a que todo el mundo está marchando hacia ese gran sistema falso de adoración que atrapará engañará a toda la humanidad amados hermanos míos esa luz se nos dio a nosotros para descubrir esas tinieblas la cura para el pecado es la luz es la verdad la cura para la apostasía es la luz es la verdad la cura para el fin de este mundo y traer todas estas todos estos suprimentos al fin al fin es la luz es la predicación del evangelio preparemos los hermanos para dar al mundo ese último llamado de emergencia ser un obrero digno ser aquel obrero en Mateo 25 que esperó la venida de su amo y se puso a trabajar y convirtió un dinari en cinco dinari no ser ese obrero flojo que descuidó la venida de su amo tenemos que ser vigilantes verdad llorar y mantenernos ocupados hermanos hay un gran engaño llevándose a cabo la mayoría del mundo está dormido es nuestra responsabilidad llevarlos a la verdad exponerles estas cosas preparemos hermanos para hacer este último trabajo de evangelismo hermanos aseguremos nuestra vocación aseguremos nuestro llamado hermanos como siempre pido mucha oración amados hermanos míos este lunes ya empiezo a trabajar en mi puesto de avanzada amados hermanos míos hay mucho terreno alrededor por favor si hay hermanos que quieren comprar terreno pónganse en contacto conmigo hermanos en los Estados Unidos que ya están listos amados hermanos que están listos para tomar ese paso de fe por favor comuníquense conmigo la hermana teresita de Jesús también comuníquese conmigo por favor ya estamos a punto de irnos al campo amados hermanos la protesta sigue alerta adventista atalaya despierta despierta atalaya que Dios me los bendiga mucho un saludo especial para la familia Quintileo en el país de Chile un saludo especial para la familia Jonathan Alba González en California que Dios me los bendiga mucho